¡Qué lindo atardecer les estamos regalando! ¡Miren, globo atardecer! Increíble, hermoso, la verdad. Una propuesta muy buena. El paisaje, bueno, y por supuesto los vinos. ¿Por qué brindamos hoy? Porque el 2021 nos encuentra todos brindando y todos juntos y felices. ¡Salud! Venimos el fin de semana y sí, para la bodega. La verdad es que no recorrimos todo todavía, pero está hermosa. Cumplimos aniversario. Pero mirá el atardecer que te está regalando, mirá, se jugó. Hermoso, me lo dedicó especialmente. Puso el sol, el atardecer, todo. Ahora un paseo en globo. Sí, eso espero. ¿Podemos ir todos? No volvemos más. Recién llegamos, dimos una vueltita por adentro y nos vinimos directo a ver el globo y el evento en sí. Hermoso el lugar, el atardecer ahí con el globo divino. No nos esperábamos, la verdad. Esto hermoso el globo divino, a ver el atardecer y eso. Así que, bueno, esperando a ver para disfrutar la noche. ¿Y por qué vamos a brindar hoy? Por un gran año, que es lo que esperamos todos, yo creo. Arriba de esa copa y a lo mejor el globo. ¿Te animás o no? No, 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 que es lo mejor mi amor de abajo. Nos gusta la propuesta del tema de los vinos más que nada porque somos vacíos tomadores, así que vinimos a conocer vinos nuevos y, bueno, la propuesta que tienen acá. Este atardecer da para brindar con que ya que saben de vinos. Y puede ser algún tempranillo, estaría muy lindo, algo giganito. No, es muy lindo todo, es muy lindo el lugar, muy lindo la propuesta, el ambiente. Está todo bárbaro. Esta es una foto para Instagram. Sí, sí, obviamente. ¿Subís al globo una vueltita? ¿Te animás? Sí, sí, me animo. Está muy bueno. Vamos a llevarla entonces. Bueno, vamos. Ya nos sacamos mil fotos. ¿A dónde van estas fotos? Al Instagram. Primero hicimos la recorrida a la bodega, que nos encantó. No sabíamos que tan cerquita de Rosario estaba, digamos, este lugar. Y, bueno, ahora vamos a deleitarnos con algún recital. ¿Qué tanto sabemos de vinos? ¿Sabemos algo o aprendimos algo acá? Aprendimos acá. Muchos lo sabemos. El lugar impactante. No sé, como en los colores. Esos colores, ese contraste hermoso. ¿Inspira esto para levantar la copa, para brindar? Para brindar y arrancar el año full. Se pueden ir a pasear en Globora. Ah, bueno, muy bien. Chao. Qué lindo atardecer. No, soñado. Hermosísimo. ¿Una foto para poner en dónde? Ya está en el Instagram. Obvio. No hay mucha señal, pero... Realmente todo. Hermoso paisaje, hermoso lugar, todo. Hoy vamos a brindar, seguramente. Sí, obvio. Hoy se brinda. ¿Sabemos algo de vinos o no? ¿O aprendemos? No mucho, no mucho. Pero bueno, se aprende. Esto nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo, de pintar en vivo. Y hoy da la oportunidad de que vamos a hacer a Charly García con vino. En realidad se usa el mosto del Malbec. Se puede hacer con vino tinto. Algunas veces se puede hacer con vino blanco también, pero hay que ya agregarle una pigmentación. Pero con el mosto del Malbec y el Malbec mismo queda muy bien. Así que, bueno, vamos a probar con eso hoy. Algo innovador. En realidad es una acuarela. Es como una acuarela. Pero en vez de agua y pintura usamos vino. El atardecer que tuvimos hoy, con el globo, con los viñedos, es para pintar. Sí, mágico, mágico. Nosotros venimos a Borde Río y nos cansamos de sacar fotos y es material para trabajar. El espacio es muy lindo. De nosotros que vinimos, por ejemplo, a hacer la visita a la orea de día, la verdad que estuvo bastante bueno. Es muy lindo. Hoy inspira a brindar, hoy hay que brindar. Sí, por supuesto. Aparte el lugar, en familia, bueno, rodeado de gente linda. ¿Por qué brindamos hoy? Por la unión, la familia, el amor. Sí, la compañía, la buena compañía y los buenos momentos. La amistad. Qué soñado, es una burbuja en el medio de Entre Ríos, no te lo imaginás. Y llegás, ves el globo, las luces, el atardecer. Es hermosísimo. ¿Que van las amigas en globo o no? Sí, obvio. ¿Se animan? Sí. Arriba, a otras más. Vamos que estamos vendiendo el boleto, dale. Te siento solo y confundido a la vez, los analistas no tienen nada que hacer, ya no sé bien qué ves, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver, pero si es esto, yo se vuelve y negocié.